Y prende un mic, si te atreves a ser loving the night Turn off the light, I'm gonna fly, mantengo high Yo quiero un mic, si te atreves a ser loving the night Turn off the light, I'm very fine, mantengo high, mantengo high Son las 4 y 20, por eso prende un feel pa' irme en contra la corriente Nunca será suficiente, invoco mi placer naturalmente Buenos humos les deseo desde que el noroccidente Mis pulmones se inflaman con el tierno aroma rama Gente infama que reclama, le doy llama pa' cambiar el panorama ¿Por qué debo esconderme si ya lo sabe mi mamá? Prendela, despeja el aroma en la ciudad Es inofensiva, es natural y buena energía llegará Prendela, despeja el aroma en la ciudad Es inofensiva, es natural y buena energía traerá Yo quiero un mic, si te atreves a ser loving the night Turn off the light, I'm very fine, mantengo high, mantengo high Yo quiero un mic, si te atreves a ser loving the night Turn off the light, I'm very fine, mantengo high, mantengo high Un cóctel suavecito con un blon de uva De esa semillita que mi tierra encuba Con un tema de bubag y que el humo suba Qué mala tohita que es un Jamaican buba Qué mala con los panas y los desconocidos Dale prendedor si estás afligido Ármate el tercero si te tiene pensativo Y el cuarto en la reserva por si hay horario extendido Y dale falla en la esquina o en la playa Con un film prendido donde va y orgulloso de me calla Y dale falla en la esquina o en la playa Con un film prendido donde va y orgulloso de me calla Yo quiero un mic, si te atreves a ser loving the night Turn off the light, I'm very fine, mantengo high, mantengo high Yo quiero un más, si te atreves a hacerlo in the night Turn off the light, I'm very fine Mantengo high, mantengo high Y es otro paso a la locura, man Napa básico, produce la alcahueta Oh, 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 now, yeah Oh, 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 now, yeah